¡Ori! 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 ¡Doctor, suena el pitazo! ¡Tinta su suerte desde ahí! No se complicó la vida Y rechazó tiro de esquina Centro el punto de penal Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Busca marcar Entra del área Aquí tiene la oportunidad Ahí va Ahí está el gol, amigos Qué rapidez Es el primer gol Al comenzar el partido De forma memorable Anotando los primeros cinco minutos Faltar una decisión Fácil y justa al final Gran defensa Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir al centro Esta defensa es férrea y sin fisuras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!